Vaya bicharraco, ¿eh? Va muy bien, tío, ¿eh? Muy equilibrado, redondez muscular Muy bonito el físico, tío Buena estiración ahí en el tríceps Me pasa igual Luego, este doble bíceps es insuperable Quiñon en su prime, este año gana Nah, la doble vena del bíceps Es como fuck Vamos a ver Ostras, se van bien esos oblicuos Ahora sí, Fialio, mi aprobación Miren esto, señores Ni más ni menos Que Samson Dauda en las calles Qué narices Vaya bicharraco, ¿eh? Esto es el actual No, pero está bien, ¿eh? Aquí tenemos Esto realmente es raro de ver Es decir, un culturista físico En la calle A priori Sin bombeo Ni nada Es decir Como se le vería Tal cual, ¿sabes? No en el gimnasio Con las luces del gimnasio O en el espejito de casa O tal No, no En las calles Tú fíjate Vas tan tranquilo Y ves esto ¿Sabes? Va muy bien, tío Muy equilibrado Redondez muscular Muy bonito el físico, tío La cosa es ¿Cuánto te he definido Llegar a Samson? Un Samson muy Muy Definido Cuidado, ¿eh? También en el metro A lo que hay green Joder, esas fotos son bien épicas Ya ves Y la gente diciendo Ostras, este tipo está fuerte Este tipo está fuerte No tienen ni idea De que es Un Tom Mister Olimpia Ya te lo digo yo De aquí ¿Cuánta gente conocerá a Samson? No, está guapo La verdad Esto que han hecho con Samson, tío De sacar el animal a la calle Pero yo creo que aquí No está en competición, ¿eh? Esto es de hacer Esto es de hace tiempo, yo creo, ¿eh? Más que nada porque, mirad Yo tengo aquí el videíto puesto Yo creo que la espalda de Samson Ya va mucho más cheto, ¿eh? Lo que pasa es que es lo que hablamos Será de hace unas semanas, supongo Porque ahora está ya Bastante más finito Míralo Es que se nota mucho, tío A ver, Derek Tiene muchas papeletas para llevárselo Eso sin duda Pero al final no es un culturista Que digas Va a ganar en cada shot Ni mucho menos Tiene Tiene Yo creo que tiene dos o tres Shot Que es prácticamente imbatible Joder, flipas, ¿eh? Ya la definición que lleva Samson, macho Tú fíjate Es que cómo ha cambiado, macho Y está a tope Y está a tope Los buenos remos Es el día de espaldas, ¿sabes? O sea, el día de espaldas Ya O tratas de darle Al máximo nivel O ya directamente abandonas Para el próximo año Porque Con Derek de por medio Es que va a ser aplastante de espaldas, Derek, tío Está motivadísimo, tío No me pregunten cuántos magis de cafeína lleva A ver Yo es lo que digo con Chopin Realmente pinta Pinta bien Para que pueda repetir Pero Pero es que Para mí no es un campeón A seguir O sea, creo que Son más cosas Aparte de que Por los tiempos que corren Han cambiado Realmente Y ¡Samsonsito! Ahí está Buena estilación Ahí en el tríceps Me pasa igual La verdad que Los trapecios De Sansón Son una locura Eso sí que Ahí no podemos Estar Al nivel De De Tortuga Derek Buen brazaco La verdad que Tiene que ser gigante Sansón en persona Pura coñas No sé cuánto mide Tío ¿Qué mide Sansón? Un 80 Le va a faltar condición A Sansón A ver De momento Lo que ha sacado Hasta ahora Es decente Pero claro Hay margen ahí todavía O sea Sansón Evidentemente puede llegar Mucho más condicionado El que yo creo Que va a llegar Tanto más musculado Como seco Va a ser Nick Walker Entonces Esa baza Está ahí Esto es open No es clásico Y Lobo de Perse También Claro Chopin también Llegará Grande seco Te das cuenta Que al final Esto es el Mr. Olympia Entonces Tú imagínate Que Sansón Pues le flaquea Bastante Yo que sé La cadena posterior Los femorales Pues es que ya Solamente por eso Bajas Cuatro puestos Sabes lo que te quiero decir Al final Es el culturista Que llegue Reuniendo todo Ese es el que va Ese es el que va Terminar ganando Por lo tanto Yo por eso veo Con tanta posibilidad A Nick Walker Porque Lo único que le falla Es estética Por así decirlo Ya está El resto es que Es un Un misterio limpia Por así decirlo Tamaño Masa muscular Es bastante Simétrico Tiene ese toque Freak Pues No Como Kion Salga en su prime O sea Si Mira Vamos a ver a Kion Para que lo veáis En competición Mirad como salió Kion O sea Ya aquí Ya aquí Da miedo O sea Estas piernas Es lo que os digo Si nos ponemos a mirar A Calderón Versus Kion Aquí Se los revienta Kion A Calderón O sea Este nivel de cortes Me parece demasiado Luego Este doble bíceps Es insuperable ¿Sabes? O sea Esto Es lo que te digo Kion En su prime Este año gana Luego El last spread Igual Bastante bien Full Lateral Pues lo que Hablamos De espaldas Ha mejorado una barbaridad O sea De espaldas Es que Fíjate Es una locura ¿Sabes? Y es que ahí Le va a pillar A Le va a pillar A A Calderón Bien Por eso os digo Que a mí Ahora mismo El que más me preocupa Es Kion En 2-12 Como Kion Supere O sea Si Kion Queda por delante De Calderón Este año Ya Calderón No va a tener opción A ganar el Mister Olimpia ¿Sabes? Lo que te quiero decir A no ser que Kion Y Clarida Se vayan de la categoría Pero si Kion Este año ya gana O queda por delante Suya Este tío Solo le queda Seguir mejorando ¿Sabes? Y esto Contra esto No puedes luchar O sea Esto es genética Esto es estructura Pero tiene O sea Tiene cosas que no Tampoco ¿Sabes? Pectoral Tampoco es que sea muy bonito El abdomen Cuando lo apreta Tampoco Kion se pone al lado De Calderón Con estos ratios Y esta estructura Es que Como llegue seco No hay opción ninguna Sí, a ver Calderón Seguramente La pose O sea Cuenta con eso O sea Estamos contando Con que No llegue Con una condición Increíble Kion Si no llega Con esa condición Increíble Ahí es donde Calderón Le va a poder Meter mano ¿No? En ese músculo Maduro Seco Y denso ¿No? Que va a traer Bueno, vamos a ver La revisión De Mauro Que parece ser Que Puesta a punto Pone O sea Que se debe de ver Atómico ya Se debe de ver Un cambio importante Si lo podemos apreciar Vamos allá A ver Sábado Sábado Llevamos Tres días Si no me equivoco Subiendo comida Objetivo de Raúl Ahora os lo explica Todo Completamente todo Pero él es el que Lo lleva todo Ya sabéis Yo al final Él es el arquitecto Yo solo pico piedra ¿Vale? Él da la orden de obra Y yo soy el que ejecuta Esta apuesta a punto La hacemos Para tener Una idea de algo Completamente nuevo Inglaterra fue lineal En esta preparación Queremos hacer otras cosas Jugar más cartas Porque nos vamos A un Olimpia Entonces Nah La doble vena del bíceps Es 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 algo como ¿No? Es como fuck Queremos probarlo antes De ese Doble vena Queremos ir allí Y probar allí Queremos salir con nuestro 100% en el Olimpia Breón Mi hombre Breón No tiene vena Y aquí fui a ello Con dos Ya se sale bien Sale bien Si sale mal Lo hablaremos aquí O sea Sin ningún tipo de problema Utilizó Copiar y pegar Ya sabéis Yo vivo en Barcelona Él vive en Sevilla Siempre le paso las fotos Y los vídeos Todo completamente En el mismo sitio Control C Control V Le paso toda la información Para que él pueda analizar Pero al final Siempre en persona La cosa cambia mucho Así que me va a ver Va a ver el posing Va a comentar Y después Os va a explicar Lo que os tenga que explicar De la idea No pero mola mucho Mola mucho Esto me va a dar Para contaros algo Que dependiendo Del posicionamiento De la vena Tu brazo se va a ver Más grande O menos Es decir Si no tuviese esta vena Por aquí Y tuviese solo esta Es como que quedaría Como un bíceps Un poco más chiquito ¿Sabes lo que te quiero decir? Mientras que esta Abriéndose por aquí Da como una sensación De mayor tamaño Es como que Te dibuja un poco El brazo Pero es así Esta vena de aquí Abriéndose Es como que te da Esa sensación De mayor amplitud O sea De que se te vea El tamaño del brazo En cambio Si tienes una por aquí Más chiquita Te la doy por medio Realmente te quita Vamos a ver Es que es un físico Totalmente diferente De los 95 A los 99 99 ahora Ya la fibra Está corriendo de encima Ostras Se van bien Esos oblicuos Ahora sí Mi aprobación Se te notan Las exteriaciones En los músculos A ver También hay que decir Que las luces No son las mejores Del mundo O sea Cero pliegue Cero pliegue A ver Así Estiré Estiré hasta mejor No sé Si son las luces Pero Yo aquí No le veo tan Moutu seco Y rabioso Le veo como un poco Blando En general Pero si son las luces Aquí se ve mejor Tono muscular No sé si es por la luz O porque la espalda No la ha cargado bien Para afinar la espalda Hemos afinado la espalda Hemos subido Aproximadamente 800 gramos por día Pero se mantiene La calidad la espalda Que es lo que buscábamos Balístico Llevamos Llevamos Cuantos días A ver Yo la verdad Que tiraría más Por lo bajo Que por lo alto Porque es que luego Es lo que hablamos Los Memphis Luego no pesan tanto O sea Tú te pones a ver A Diogo A Hendrickson Y toda esta gente Y es que luego Pesan una mierda Que porque en Benz No piden un brazo Tan grande Yo ya lo he dicho El brazo siempre es grande Eso del brazo Tío Es la mayor estupidez Que he podido Que he podido Escuchar Que te pidan Que tengas poco brazo Bracito de alambre Jamás En el redondo mayor En el dorsal ancho Hay que empezar A quitar agua De un peso alto De un peso alto O sea Tú Solamente Planteate esto Hendrickson Tiene unos brazos Brutales Y ha sido Tres veces Olimpia Buen día Tiene unos brazos brutales Ha sido cuatro veces ¿De dónde me sacas ahora Que hay que tener Bracito de alambre? ¿Sabes? O sea Es lo que te digo Si creo que lo va a sacar En su prime Debería Debería Al final Lo bueno que tiene Raúl Es que es muy técnico Entonces Creo que sabe ver De una preparación a otra Que es lo que tiene que cambiar Para que el atleta Llegue mejor De forma precisa ¿Sabes? O sea No deja las cosas al azar O sea Lo único que puede fallar Es que el planteamiento Que él tenga No acabe resultando Como él quiere Pero Pero si Las cosas Salen como tienen que salir Pues yo creo que sí Que saldrá Con su mejor físico